La violencia la encontramos en toda la sociedad porque la violencia en realidad es cualquier discriminación que se realice con las mujeres. Lo que pasa es que es tan sutil, está tan enraizada en nuestra manera de actuar que no somos conscientes de ella. Las normas de hombres hechas por hombres están tan imbuidas en nuestra sociedad que no eres consciente. Uno es consciente de la discriminación que sufre. Si yo hago la norma y yo sufre una discriminación, evidentemente, o un problema, yo plasmo en esa norma mi problema. No puedo ver el problema de alguien que no tiene nada que ver conmigo de la misma manera. Se necesita legislar para ayudar a la mujer. Claro, se necesita legislar y se legisla cuando realmente es un interés prioritario de la sociedad. Pero si el que legisla para él no es un interés prioritario porque el que legisla es varón en la mayoría de los casos y las mujeres que llegan, que son en una minoría, llegan de la mano de las prioridades de los varones, teniendo como jefes varones, pues lo que ocurre es lo que ocurre siempre. Los temas de la mujer siempre quedan para después porque no son prioritarios. Nuestra sociedad ha cambiado y normalmente el derecho va por detrás de la sociedad. Pero es que en este caso el cambio ha sido tan espectacular que la sociedad tiene que adaptarse a toda la ciudad porque tenemos a mucha gente en los límites de la pobreza y sobre todo mujeres y niños. Resguarde usted, ayude usted a sus madres, ayude usted en la conciliación familiar y laboral con estos niños pequeños que no pueden quedarse solos, denles trabajo y no se preocupe que el tema de los niños se va a resolver en un tanto por ciento muy elevado. El feminismo es un movimiento que defiende los derechos básicos y fundamentales o todos los derechos de las mujeres, incluyendo absolutamente a todas las mujeres. El feminismo no distingue ni tu orientación sexual, como se ha querido hacer ver en algún momento, ni tu color de piel, ni absolutamente cualquier otra característica que nos distinga entre las mujeres. Ni esto es una lucha contra los hombres, esto lo que es es una reclamación de derechos y de defensa como puede ser la reclamación de derechos y de defensa que hace un sindicato frente a la empresa. Exactamente igual. Igual que cuando en su momento se abolió la esclavitud y no se podía ver de alguna manera la discriminación que existía porque se consideraba que la raza negra era inferior a la blanca y se consideraba que se abolía la esclavitud. Habría muchos trabajos que aquí nos iban a desempeñar y cómo. Y sin embargo se abolió y hoy en día nadie duda de ello. En este momento el feminismo pide la abolición de la prostitución. No, eso no es un trabajo. No puede ser un trabajo porque en todo caso sería un trabajo denigrante. Y los trabajos denigrantes están en nuestro país prohibidos por la constitución. Y en este país además es un problema muy gordo porque el crecimiento de la prostitución en este país ha sido exponencial. Es que nos han compartido en un país de destino de turismo como en nuestra principal industria. Pero yo he llevado todo el resto de las cuestiones que llevan el turismo. Para elevar nuestro nivel de turismo nos hemos convertido en un sitio con una elevadísima prostitución, con un incremento tremendo, con un sitio con un incremento tremendo del juego. Pero es que la prostitución, todos estos incrementos ponen riesgo también a nuestra sociedad. La prostitución en sí misma y el incremento de la prostitución, que alguien venga únicamente o como destino de esto, nos ponen riesgo todas las mujeres de este país. Y exactamente el juego pone en riesgo a nuestra juventud como se está comprobando. Como tercer punto, que también está dentro del destino de estas cosas, están los vientres de alquiler. O sea, el empeño en la legalización de los vientres de alquiler viene porque para cualquiera que quiera hacer este tipo de práctica, España es un país muy cómodo. Tenemos una seguridad social que cubre la mayoría de los gastos. Se lo legalizan. Con lo cual, el incremento de margen, digamos, y después tenemos una sanidad que hace que las españolas seamos unas señoras que estemos sanas y estemos bien. El incremento del porcentaje de beneficio entre las empresas y el comprador o el alquilador de mujeres es muy alto. Por eso quieren legalizarlo a todos los medios. No tenemos ningún enfrentamiento con los derechos de los transexuales. Lo que tenemos es el enfrentamiento con aquellos derechos que quieren reconocer o que quieren que se reconozca los transgénero que invaden los derechos de las mujeres. Si tú haces, como está proponiendo este colectivo, que desaparezca de nuestra legislación el término mujer, si tú haces que desaparezca lo que es ser mujer en la legislación porque solamente existe el género, dígame para qué vale la lucha por los derechos de las mujeres si las mujeres no existen. Con eso haces desaparecer de golpe absolutamente toda la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer. Porque la mujer no existiría, existiría el género femenino. Y de género femenino sería cualquiera que llegase a un registro y dijera yo hoy considero que soy femenina. Porque no se pide ni se exige esta legislación que se proponga, ni pide ni exige absolutamente ningún tipo de requisito, ni médico, ni psicológico, ni lo que tú quieras pedir para declarar ante un registro civil que tú eres femenina. O sea, que tu género es el femenino. Las mujeres se están moviendo muchísimo en todos los ámbitos. Se están moviendo en el ámbito del derecho laboral, hay nuevas sentencias, se están moviendo a nivel internacional, a nivel también legislativo. Se están moviendo en todos los ámbitos porque realmente lo que quieren es la justicia de que la legislación se adapte a sus necesidades. Lo vamos a conseguir, porque las mujeres peleamos por todas, peleamos en grupo. Entonces, unos países irán antes y otros irán después. Pero nosotras cada vez accedemos más a puestos de decisión y lo vamos a conseguir, porque estamos peleando por nuestros derechos. Entonces, vamos a hacerlo, que la sociedad lo vea y vamos a conseguir que se adapte. Eso sí, la OIT dice que nos faltan aproximadamente como 210 años para conseguirlo, pero bueno, lo intentaremos. Intentaremos llegar antes si podemos.